Muy buenas tardes queridos amigos, una vez más bienvenidos a este tu canal favorito Innovalandia, donde encontrarás información pedagógica y actualizada. El día de hoy vamos a presentar las precisiones para la semana número 26, que es la semana de reflexión de los aprendizajes. Estas precisiones se han sacado de la videoconferencia organizada por el Ministerio de Educación sobre la semana de reflexión, que es la semana número 26. En este caso tenemos las precisiones para los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. Comenzamos. Las precisiones para los estudiantes. Los estudiantes deben revisar las evidencias archivadas en su portafolio, reflexionar con el apoyo de su familia sobre el desarrollo de sus aprendizajes, conocer y valorar el uso del portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el progreso de sus aprendizajes, desarrollar las fichas de autoaprendizaje previsto para la semana de reflexión y enviar al docente. Y por último, reconocer aquellos aprendizajes a mejorar y asumir compromisos personales de mejora. Recuerden que todas estas actividades van a estar orientadas y guiadas por sus docentes o tutores. En el caso de las precisiones para los padres de familia, tenemos Acompañar a sus hijos durante la semana de reflexión de los aprendizajes. Establecer una comunicación permanente con el docente para evaluar y reflexionar sobre el aprendizaje de sus hijos. Es necesario, estimados padres de familia, que mantengamos una comunicación permanente y fluida con los docentes de nuestros hijos, para así saber cómo van nuestros hijos en el desarrollo de las competencias y el progreso de sus aprendizajes. Siguiente, apoyar en organizar el portafolio de su hijo o hija de acuerdo a las pautas indicadas por el docente para examinar sus productos teniendo en cuenta los criterios señalados. Siguiente, reconocer y valorar el uso del portafolio. Es necesario que también como padres de familia hagamos un análisis y reconozcamos el valor que tiene el portafolio en el cual tienen organizadas nuestros hijos las evidencias. Y por último, asumir el compromiso para el acompañamiento a sus hijos o hijas para garantizar el logro del aprendizaje previsto. Entonces es necesario asumir compromisos para el acompañamiento y garantizar así el logro de los aprendizajes de nuestros hijos. En el caso de las precisiones para los directivos, Primero, promover el desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes de acuerdo a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación, programación semanal de la estrategia Aprendo en Casa y las fichas de autoaprendizaje de los estudiantes, tanto en primaria y secundaria. Siguiente, planificar, ejecutar y monitorear el desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes de acuerdo a la programación semanal. Quiere decir que debemos hacer un monitoreo al desarrollo de cómo nuestros docentes están realizando las actividades programadas para esta semana de reflexión. Siguiente, desarrollar el trabajo colegiado para analizar y consolidar las acciones realizadas durante la semana de reflexión de los docentes y estudiantes. El trabajo colegiado puede desarrollarse considerando los logros y dificultades en los siguientes aspectos de análisis. 1. Nivel de participación de los docentes 2. Nivel de participación de los estudiantes 3. Nivel de envío y consolidación de las fichas de autoaprendizaje 4. Análisis de la situación de aprendizaje de los estudiantes Siguiente, también los directivos tienen que establecer compromisos con los docentes para la mejora de la práctica pedagógica y aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente, elevar el informe a la UGEL sobre los resultados del desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes considerando los logros, dificultades y compromisos asumidos. Y finalmente, las precisiones para los docentes. Los docentes en esta semana tienen que leer, analizar y comprender la guía de orientaciones de la semana de reflexión de los aprendizajes y la programación semanal de la estrategia Aprendo en Casa. Siguiente, leer, analizar y comprender las fichas de autoaprendizaje de los estudiantes del grado, ciclo y o área curricular que le corresponde para el nivel de educación inicial, tendrá precisiones específicas. Siguiente, desarrollar las actividades propuestas de la semana de reflexión de los aprendizajes en el marco de la evaluación formativa, enfatizando el uso de criterios de evaluación, desarrollo de la retroalimentación y la mejora de su práctica pedagógica. Siguiente, también los docentes tienen que garantizar que los estudiantes tengan acceso a las fichas de autoaprendizaje que debe completar durante el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa, la que servirá como herramienta para ver en qué aspectos son los que muestran fortalezas y también debilidades. Siguiente, orientar al estudiante para que organice su portafolio con sus productos y las evidencias de autoreflexión, el compromiso de mejora debe asumirlo con responsabilidad para el desarrollo de su autonomía. Siguiente, establecer estrategias de comunicación asertiva con el estudiante y su familia para informar sobre sus logros y dificultades en sus aprendizajes y se asuman compromisos. Siguiente, también el docente al finalizar la semana de reflexión de los aprendizajes, el docente debe participar en el trabajo colegiado para analizar y consolidar las acciones realizadas durante la semana. Siguiente, asumir compromisos para la mejora de su práctica pedagógica y aprendizaje de los estudiantes. Y por último, el docente debe elevar un informe a la dirección sobre los resultados del desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes, considerando logros, dificultades y compromisos en los siguientes aspectos. Nivel de participación de estudiantes, nivel de participación de los padres, prioritariamente para el caso de inicial y primaria. Nivel de envío y consolidación de las fichas de autoaprendizaje. Análisis de la situación de aprendizaje de los estudiantes en función al contenido de las fichas de autoaprendizaje. Bien queridos amigos, si te gustó el video, compártelo, regálame un grandioso like, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones educativas. Conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias!